Se cumplen dos años del boleto educativo gratuito en la provincia de Santa Fe y estamos hoy acá en el Galpón 15 de la Franja del Río en la ciudad de Rosario celebrándolo con la presentación de un ciclo de entrevistas entrevistas en formato documental con material de archivo un poco para que nos cuenten los mismos beneficiarios del boleto educativo bueno, cómo impactó esta política en su vida diaria fue una promesa de campaña que pudimos hacer efectiva en el 2021 y hoy estamos cumpliendo dos años con más de 300.000 beneficiarios entre lo que son trayectos urbanos e interurbanos suman 265.000 más 35.000 que son de la ruralidad dos años de una gran conquista, de algo que fue promesa de campaña y algo que se hizo realidad y que tiene ya más de 300.000 beneficiarios y una inclusión en el presupuesto del 2023 que ya tiene media sanción en el Senado, que se está discutiendo en diputados y yo creo que vamos a sacarlo claramente porque creo que es una política de Estado absolutamente inclusiva absolutamente disruptiva hoy en Santa Fe tenemos boleto educativo gratuito una franja transversalizada de beneficiarios y una importante inversión en el presupuesto de la provincia para la cartera ambiental es un hecho, es un hecho político y después siempre lo relacionamos primero que es una decisión que va a trascender las gestiones pero por otro lado siempre lo tenemos que relacionar con la cartera ambiental que es transversal como dice y expresa siempre el gobernador de esto de que las políticas públicas ambientales son transversales a todos los ministerios este es un claro ejemplo y lo relacionamos directamente con que el transporte público tiene que ver con disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero está comprobado, lo celebramos estamos felices de ser parte de esto y estamos felices de que este derecho y que esto que tiene relación con los jóvenes esté tan relacionado con la cartera ambiental los jóvenes son quienes llevan esta bandera de la revolución ambiental un hito de la gestión, una promesa de campaña pero por sobre todas las cosas un derecho de los y las trabajadoras de la educación y de los estudiantes y recordemos que es una vieja lucha una vieja lucha que se concreta así que a veces esto que se consigue hay que conservarlo, hay que cuidarlo y hay que defenderlo como Santa Fe y Córdoba ya hacía 7 años que lo tenía como no lo tiene entonces ahí en la campaña armado y lo propusimos bueno y después hubo que recomponer las finanzas públicas y tener asegurados los dineros para poder implementarlo hoy hay 300.000 personas beneficiarias entre el boleto educativo urbano y el boleto rural muchos alumnos obviamente y obviamente muchos docentes creo que cerca de 27.000 docentes y trabajadores que están en la educación para el sector rural ha sido tremendo la importancia y mucha logística en implementarlo porque no hay colectivos hay que transferir los dineros a la comuna o a la escuela, alquilar traffic y ha sido un tema creo que igualamos oportunidades me parece que ese es el tema de fondo hoy y tratar de igualar oportunidades en cada rincón de la provincia de Santa Fe y bueno y acá además de los alumnos primarios y secundarios los docentes los trabajadores de educación también lo utilizan los alumnos de las universidades públicas una ayuda al bolsillo también muy 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 importante y acá también lo utilizan